El día amanece en el Caribe con cielos cubiertos y lluvias esperadas en cercanías a la Sierra Nevada, el Cesar, Sur de la Guajira, Magdalena y Bolívar. Sobre el archipiélago habrá tiempo seco con nubes pasajeras las primeras horas. Para el litoral pacífico, la actividad lluviosa caerá sobre el departamento del Chocó y algunas zonas aledañas al occidente de Nariño. Lloviznas de menor intensidad aisladas caerán sobre el departamento del Cauca. La región andina también se verá nublada, cubierta con lluviznas y lluvias pasajeras en Santanderes, el altiplano cundiboyacense y parte del Huila y Valle del Cauca. Sobre los llanos orientales el cielo se cubrirá en gran parte con lluvias en zonas del Bichada, Arauca y Casanare principalmente. Al sur de la nación se ve la mañana bien cubierta por nubes densas y aguaceros entreleves y fuertes en Guainía, Baupés y Oriente del Amazonas. Los capitalinos esperamos un día con lluvias ligeras dispersas a lo largo del suroriente, el occidente, el norte de la ciudad y también en la sabana. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes en los ríos Guaviare, Inírid, Azumapaz y posibles aumentos en el caudal del río Meta y sus afluentes. Alerta roja por posibles incendios en municipios localizados en las regiones del Caribe y la zona andina. Alerta roja y alerta naranja por derrumbes localizados ocasionados por las lluvias y el fuerte invierno en todas las regiones de nuestro territorio colombiano. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descargue nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.